Con esto concluimos esta fase de presentaciones sobre lo que es el reporte de actividades de la Agencia Espacial durante 2012. Ahora el doctor Mendieta nos va a hablar de la Agencia Espacial Mexicana en los ejes de gobierno 2013-2018. Gracias Jorge. Bueno, después de esta revisitada al pasado reciente de la Agencia Nacional, vamos al futuro. El espacio incita al futuro. Muy bien, vamos a... y es justamente para lo que los invitamos aquí. Este es uno de los aspectos que estaban escritos con letra pequeña, no sé si lo vieron ustedes en la invitación. No, no es cierto, es una broma. Que nos ayuden, que nos ayuden con su voluntad y con su paciencia y con su energía y su talento a plantear este Programa Nacional de Actividades Espaciales. Naturalmente, como les había dicho, la Agencia es un entidad gubernamental, tiene arriba el Plan Nacional de Desarrollo, la ley que la crea la política espacial. Ahora tenemos que generar un Programa Nacional de Actividades Espaciales 2013-2018 y 2018 sólido, visionario, práctico e incitador a que se desarrollen las capacidades de todos nosotros en la ciencia, en la tecnología, en la formación de recursos humanos, en la industria y en las relaciones con la comunidad internacional. Naturalmente, hay novedades, hay... y además hay una especie de impaso ahorita. Se supone que toda programación tiene que ser tributaria del Plan Nacional de Desarrollo, que todavía no está listo. Pero nosotros queremos adelantarnos, pues ya tenemos algunas indicaciones, tenemos por ahí las promesas de campaña, tenemos los cinco ejes estratégicos, que son cinco pilares muy importantes, y tenemos los compromisos para... que son 13 para los primeros meses de gobierno. Entonces, todo eso lo tenemos que considerar para que... para ser relevantes. Y además, estamos posicionándonos antes de que salga el Plan Nacional de Desarrollo, para que en caso de que nos preguntaran, ya tengamos las respuestas inmediatamente. Es decir, bueno, el espacio puede ser relevante en estos aspectos para un México en paz, para un México próspero, para un México educado, para un México con responsabilidad global. Entonces, como ven ustedes, podemos pasar a la siguiente, por cual esto ya lo mencionó la licenciada. Estos son... tenemos a México en los cinco ejes de gobierno, que son México en paz, México incluyente, México próspero, México con responsabilidad global. Entonces, el espacio fue un rol en todos ellos, ¿sí? Nada más por citar algún ejemplo. En seguridad, comunicamos espacialmente, observamos desde el espacio y localizamos desde el espacio para desastres causados por fenómenos naturales, la prevención y la tensión posterior. México incluyente, el espacio provee algo muy importante, que es el acceso a la información en banda ancha, con cobertura universal, con movilidad, para diferentes aplicaciones, telemedicina, telesalud, gobierno electrónico, e incita a las pymes, a las pequeñas empresas, a usar las tecnologías de información de manera plena, en sus procesos, en sus transacciones, en sus desarrollos. Con responsabilidad global, lo hemos mencionado varias veces, la cuestión del estudio, el cuidado de nuestros ecosistemas, de nuestros recursos, en la base local, nacional y global. Y México próspero en la economía del espacio, por decir, tránsito del aeroespacio hacia el espacio, y también todo lo que es tecnología de información y comunicaciones relacionadas con el espacio. La siguiente, por favor. Entonces aquí, esto no lo vamos a alcanzar a ver, pero es un poco lo mismo que les decía, nada más demostrar que la Agencia Espacial Mexicana y el Espacio General, dejó un rol central en los ejes de gobierno de esta administración, 2012-2018, para la paz, la inclusión, la educación, la prosperidad, y México actuar responsable en la sociedad global. Hay muchos otros ejemplos, naturalmente. La siguiente, de hecho, ese fue un ejercicio que nos pidió desarrollar aquí en la Secretaría de Comunicaciones, y ese es un resumen de un documento bastante largo, de una decena de páginas, nada más de los ejemplos en que el espacio puede ser relevante en la atención a todos estos asuntos de los nuevos ejes del gobierno federal. Ahora, viene lo interesante, que es cómo le vamos a hacer. Naturalmente, es una institución nueva, todas las instituciones nuevas, naturalmente nacen con un presupuesto reducido, un presupuesto adecuado, razonable, coherente, pueden ponerse varios adjetivos. Nosotros empezamos con 60 millones de pesos en 2012. En 2013 ya subimos a 97 millones aproximadamente. Esto representa un 61% de incremento. Estamos todavía en la fase ascendente de la curva de aprendizaje, entonces no son desusuales estos incrementos tan importantes. Después del punto de inflexión ya vendrá una saturación. Pero, bueno, estamos muy contentos de haber tenido un incremento importante, esto naturalmente gracias a la gestión de la Secretaría de Comisiones, ante la Secretaría de Hacienda, y pues naturalmente el cabideo que hicimos en las cámaras. De hecho, tuvimos presencia en la Cámara de Senadores, en varios foros, y hubo incluso un exhorto de la Cámara de Senadores a los diputados para que nos incrementaran significativamente el presupuesto federal al ejército espacial mexicano. Que, bueno, no logramos todo lo que queríamos, pero logramos un incremento importante. La siguiente. Esto de infraestructura espacial, lo que pasa es que para ser relevantes para el fondeo del Estado mexicano, tenemos que trabajar con los fondos establecidos. Es el Fondo de Desarrollo de Infraestructura Nacional, y por eso la licenciada Ramírez de Arellano mencionaba la importancia de una infraestructura espacial, que son los satélites, las estaciones terrenes, de manera ataquible, y las órbitas, los tratados internacionales, el espectro de manera ataquible. Pero más que eso, la infraestructura espacial es tan importante como una infraestructura carretera para transportar personas y bienes, como una infraestructura ferroviaria, como una infraestructura de agua potable, o de drenaje, o de fibra óptica, o de aeropuertos, o de puertos. El espacio constituye también una infraestructura porque transporta información, porque permite localizar, permite observar, permite posicionarse. Entonces, estamos insertando esta noción de infraestructura espacial, así lo maneja la OCDE en sus reflexiones, como un bien importante para México. La siguiente, por favor. Entonces, tratar de que el Fondo Nacional de Infraestructura apoye no solamente a carreteras, presas, aeropuertos, sino también sistemas espaciales. Entonces, eso es lo que estamos ahorita tratando de introducir esta idea en el gobierno federal. La siguiente, y naturalmente, bueno, esto ya se los dije, la siguiente, a través, aquí un poco cómo se sitúa la Agencia Espacial Mexicana, y lo tenemos que poner en nuestro Programa Nacional de Actividades Espaciales, y un Programa Nacional que sería de Desarrollo de Infraestructura Espacial, la Agencia Espacial 2030, que es lo que estamos trabajando, con una visión a largo plazo, pero con entregables a corto plazo. La siguiente, por favor. ¿Por qué? Porque, ¿qué infraestructura espacial tiene México? Naturalmente, ¿dónde está? Naturalmente, el sector privado tiene infraestructura espacial. Tenemos algunos satélites, tenemos posiciones orbitales, y tenemos los nuevos satélites que el Bicentenario ya se lanzó, siguen otros dos. Pero si vemos sistemas de órbita media, que son GPS, que es observación meteorología, nada. En órbita baja, nada, salvo estas dos estaciones terrenas de recepción de datos de otros sistemas satelitales extranjeros. Entonces, aquí está el nicho de oportunidad, y si desarrollamos es que podemos, en la constante de tiempo del reemplazo del Bicentenario, poder ser relevantes en geoestacionarios, a mediano plazo. La siguiente. Este es un poco un mapa, un tanto simplificado, de cómo nos posicionamos. Es la meta 2030, pero cortes cada tres años, o cada, quizás no se alinea la gráfica. Esos son millones de dólares. Y, por ejemplo, ya, 1300, esto ya se gastó y se pagó, o bueno, se está pegando para los tres mix-up. Pensamos que alerta temprana, podemos tener en un entorno de tres años, son 75 millones de dólares, con el proyecto Leo. Un geo, un mini-geo, para tocar el órbito estacionario, 140. Y ver también que necesitamos trabajar también sobre, no nada más cuestiones de comunicación o de observación, también tenemos que impulsar la exploración espacial en México, quizás con constelación de satélites en órbita media, que aquí hay un nicho muy importante, no nada más para observación, sino para telecomunicación. Yo hemos estado, alguno de ustedes nos invitó amablemente a un seminario sobre satélites de órbita media, en banda K, con múltiples antenas y con hand-off entre satélites. Muy interesante. Y ahí México puede tener, como son, proyectos de nicho, ahí podemos tener una gran ingeniería. La siguiente, por favor. Entonces, las propuestas son tres. Es incluir que la infraestructura espacial, así como la carretera, puertos, esté en el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos ya una exposición de motivos en preparación. La siguiente. Y naturalmente, que si está en el Plan Nacional de Desarrollo, es que sea elegible para responder por el Fondo Nacional de Infraestructura. Esto naturalmente desarrolla proyectos de interés, de aplicación mediata, pero también Ciencia y Tecnología y Construcción de Capacidades, que es muy importante para ese ensayo. La siguiente. Y, naturalmente, esto es lo que mencionaba el licenciado Montalvo, nuestro coordinador de financiamiento, que es un fondo TICS y espacio. Esto lo platicé con Santiago Gutiérrez de Caniente, que estuvo aquí hace un momento. ¿Por qué? Bueno, ¿qué subyace en esto? Tenemos los 97 millones, pero eso es prácticamente el fondo operativo. La gente tiene que buscar un fondo adicional, como este fondo de infraestructura, lo que tenemos con el fondo sectorial. Y queremos proponer este como un fondo. Este es muy similar al de hidrocarburos, el fondo de hidrocarburos, que por cada unidad monetaria que se vende de hidrocarburos en México, en punto 65% se va a este fondo. Y este fondo es tan importante que este año está hablando de 7 mil millones de pesos. Entonces, queremos hacer algo similar al espacio, por el uso, lo que el Estado recibe, por el uso de las frecuencias, por las concesiones, por el uso del derecho de vía, para canales de fibra óptica, comunicaciones, por el uso del espectro, etc. Que empezar quizás no con el punto 65%, con el punto 1%. Y de un fondo, que sea un fondo, un fideicomiso, para fondear proyectos, no nada más en espacio, porque mucho viene de la fibra óptica, del Wi-Fi, del Wi-Fi, del Internet terrestre. Fondear proyectos en tecnología de información, y espacio. Pues ahí estamos de lo mano con el Congreso, nos están ayudando nuestros colegas en Congreso, lo practiqué ya con Canieti, naturalmente la EST seguramente, tenemos un respaldo muy decidido. La siguiente, por favor. Y tenemos ya el fondo sectorial de CONACYP propuesto, nuestra Junta de Gobierno ya la aprobó, está por ser sometida a su Junta de Gobierno. El año pasado pensamos empezar con poco de año, porque no tenemos tanto este año, yo creo que podemos duplicar lo que habíamos planteado. Y aquí esto es un fondo muy importante, muy visible, porque va a permitir que la comunidad académica, la comunidad educacional, acceda a fondos para desarrollar sus iniciativas, sus ideas, y como decía hace un momento, el espacio te permite soñar, hay que desarrollar tu sueño, te permite proyectar, y te permite visionar tu futuro. Y naturalmente, los recursos que podamos poner en complemento con otros actores, por ejemplo con los Estados de la República, con las cámaras, con los clústeres, y con otras instituciones. La siguiente, por favor. ¿Por qué no alcanzamos? ¿Para qué todo esto? Porque necesitamos visionar cómo México va a estar posicionado en el espacio a mediano plazo. Alguien me dice, bueno, de aquí a 2030, pues son solo 18 años, eso no es largo plazo. Yo creo que es mediano guión largo plazo. Son solo tres exenios, en realidad. El espacio, eso sí lo tenemos que mantener variable, habilitador o soluciones a necesidades sociales, seguridad, conectividad, desastres, medio ambiente. La oportunidad de desarrollo industrial, que ya replicamos aquí. ¿A través de qué? De satélites, de comunicaciones, percepción remota, con arte de integración nacional, explotando los nuevos nichos en sistemas satelitales de navegación global. Pero también impulsa la investigación científica, para observar la Tierra, para observar el cosmos, para observar los otros astros, incluso para explorar. Viene que es una gran economía. Tenemos que participar en las grandes misiones de la humanidad en la era espacial. Tenemos un experimento en Curiosity, un investigador mexicano, tiene uno de los 11 experimentos, es de un mexicano que trabaja en México. Ya tenemos nuestro auto mexicano, tenemos el gran experiencia en satélites. Hemos trabajado sobre experimentación en microgravedad también. Queremos ser un buen actor espacial, cooperando con América Latina, con Brasil, que es el paradigma actualmente, pero también con otros, incluso los pequeños. Sobre todo la cuestión de la cumbia del Caribe, porque es muy importante para la cuestión ecológica. Los proyectos para seres internacionales y hemos tenido, naturalmente, acercamientos, esto hay que tomarlo con mucha precaución, mucho cuidado. La infraestructura de transporte espacial, porque las inversiones son costosas, la participación de las fuerzas armadas es muy importante, la vigilancia de la comunidad internacional es muy importante, pero es extremadamente excitante. Pero lo más importante, yo pienso, es esto mismo, la licenciada mencionó la palabra apropiarte del espacio. Y sí, es apropiarnos del espacio como un bien común por la sociedad mexicana, por los niños, los jóvenes, todas las edades, que vean el espacio una fuente de inspiración y de conocimiento, aparte de un objeto de estudio, que incite al conocimiento de la ciencia, no necesariamente espacial, la ciencia en general, pero el espacio con esta capacidad adicional de tener esa idea de novedad, de descubrimiento, de sorpresa, examen de exploración. Eso es algo no solo que nos puede servir, sino que estamos, por ello, obligados a capitalizarlo, porque tenemos algo, es como tener un bebé en las manos y lo podemos moldear, como que pegamos, con una gran potencialidad. Y de nosotros depende, digo, nosotros somos todos los que estamos aquí, los que participan en los foros, en las cámaras, las universidades que están trabajando en el espacio, las asociaciones de estudiantes, los astrónomos aficionados, toda esa comunidad que nos va a permitir como sociedad trascender a esta nueva idea de la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. La siguiente, por favor. Bueno, con esto acaba esta parte de mi presentación, que es cómo nos integramos en los ejes de gobierno 2013-2018, pero, insisto, con una visión a mayor, a más largo plazo. Muchas gracias. Entonces, viene Jorge Sánchez para platicarnos el mecanismo. Ahora ha sido el trabajo que les vamos a solicitar. Muchas gracias. Gracias.